Los mejores videos de Jorge Toscano Vlogs, parte 27 Chicos, le pido una mamecha de mi novia ver lo que me hizo O sea, ¿qué cree que soy o qué? O sea, vean, vean esto Pero esas son las buenas Sí, está bien rica ¿Vean? Uh-huh, uh-huh Mi novio Ay, ay, me pica, me pica Sí, mija Ve, ve que fácil Yo no sé por qué tú ya te descubrí Yo ya te descubrí que tú lo escupes Ve, ve yo Mi novio Ay, ay, me pica, me pica Yo con la botoneta que me preparé Mmm 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 No pica Nadie con más picante que yo, vean, vean como me los he hecho yo Mmm Mmm Ay, lo escupes Pero no me trinca Se la creyeron, ¿verdad? Se la creyeron Chicos, ¿no se desantajó un limoncito con salecita? Venga, echa el chilito Por todos lados Y eso Y eso Mmm Mmm Chicos, no se les antoja un manguito Así con mucho chilito Ay, Dios mío Y luego le ponen tajincito Ya nada más Y luego limoncito con sal Que delicia Y luego se lo comen bien sabroso Mmm La gente me dice que yo no como nada de picante Que siempre corto los videos Pero se los voy a demostrar que no, chicos La neta Vean Este es el habanero Un habanero grande No es uno chiquito Vamos a Ponernos la boca A comérselo Fácil, chicos Fácil Vamos a preparar los tostilocos más enchilosos y más grandes del mundo Tostitos flaming hot Taques fuego Cacahuates flaming hot Tostitos flaming hot Manguito Jicamita Corte brava Tajincito Clamatito Más Valentina Y le vamos a poner un erotito hecho en mi nueva popcorn cooker Fácil, Valentina Así Así que Mmm, ya está Jicame Conectual Conectual C Arianna Cice Conectual C元